Entonces tú lo sabías todo desde el principio. Sí. Por eso no huí con Adira y mi padre. Solo acepté quedarme y casarme por mi hija. ¿Huir con tu padre? ¿Cómo? Si Jetro ya estaba muerto. Fue otra traición de Balaam, en serio. Él simuló su muerte, hipnotizó a los guardias para que él huyera y se encontrara con Adira y los niños. El rey mató al marido de tu hermana y arrestó al sacerdote Jetro. ¿Qué? El rey quiere forzar a Adira a ser su esposa. Ustedes son prisioneras en este palacio. Esa es mentira, Balaam. Ellos dijeron que... No soy yo quien está mintiendo. Dios, no puede ser. Esto es una locura. Ustedes no sienten amor por el ser humano, por nada. Sacrifican niños, matan, mienten. Betania, no tengo nada que ver con la muerte de tu cuñado ni con el arresto del sacerdote. Todo lo contrario. Yo puedo ayudarte a salvar a tu padre. Pero primero tendrás que ayudarme. ¿Yo? ¿Cómo podría ayudarte? Quiero que me ayudes a destruir al rey Palak. ¿Qué? ¿Yetro está vivo? Por desgracia, no. Raya y Abner vieron cuando él murió en el desierto. Pero Balaam nos engañó a mí y a ti también. Él traicionó al reino de Moab y debe ser castigado. Coré, ¿por qué nos retiramos tan temprano? Quería estar más tiempo en la fiesta. Hace tiempo que no me divierto con nada. Esa fiesta es para los sacerdotes. Aarón y sus hijitos. No para levitas como yo. No seas bobo. Parece que te gusta siempre estar malhumorado. Amargado. Sí, papá, para con eso. Pues yo estoy orgulloso de ti, de que seas levita. Yo también. Ya quiero tener edad para ser un levita como tú. Todos los levitas están orgullosos, felices. Se sienten muy honrados. Menos él. No sé por qué están felices. Qué honor existe en cortar leña, en cargar una tabla, en tener que conducir a los leprosos. Pues esa es la gran recompensa que recibiré por mi lealtad. Quisieras estar en el lugar de Aarón, ¿no? Cuidado con la envidia, con la codicia. Recuerda las leyes de Dios. Sí, parece que a papá no le gusta nada. Tal vez así se sienta satisfecho. ¿Viste eso? Sí. Tales fue más rápido que tú. ¿Tú de qué lado estás? Del tuyo, claro. No es lo que parece. Nada de esto tiene gracia. Por supuesto que no, pero tienes que admitir que esperaste demasiado tiempo. Te la pasas mirando a Yarín, pero no haces nada, hermano. Ah, ¿y tú? Eres muy valiente luchando en el ejército de Israel. Pero ¿dónde está tu valor para ir a hablar con Noemí? Tienes razón. Que esto también me sirva de ejemplo para actuar antes de que aparezca un nuevo pretendiente. Nunca pensé que... que una mujer me pudiera importar tanto. Aún hay tiempo para revertir la situación. La batalla no está perdida. Claro que no. Entonces, en ese caso, creo que es mejor volver a la fiesta. Vamos. Sí. Me gustó Tales. ¿No te gustaba Kenaz? Linda noche, ¿no es cierto? Sí, yo diría que realmente la noche está muy bonita. De hecho, es una noche muy agradable, muchachos. Sí, es cierto. ¿Quieres bailar? Si me acompañas hasta la rueda. Por favor, Noemí, dí algo antes de que repita que la noche está linda. Pues es que sí lo está. Tienes la sonrisa más linda que haya visto. Disculpa, no quería parecer atrevido. Está todo bien, Caleb. Tu sonrisa también me parece bonita. Estoy exhausta. Siéntate. Siéntate. No vas a hacer nada más. Sí, ve a acostarte, Ada. Deja que yo limpie la tienda. Sí. Dame un poco de agua. Debemos cuidar muy bien a nuestro hijo. Y que descanse la madre es parte de los cuidados. Ven. Vamos adentro para que descanses mejor. No tengo sueño. Creo que voy a volver a la fiesta. ¿Quieres decir que encima de todo, él era el padre de tu hija? Confieso que me casé forzada y que mentí. Pero hice todo eso para proteger a mi familia, porque tenía esperanzas de encontrar a mi hija. Pero yo nunca, yo nunca te desee un mal ni conspiré contra ti. Por favor, créeme. Querida, una mujer dulce e ingenua como tú, no tendría la menor posibilidad contra Balaam. Entonces, ¿puedo contar con tu confianza? Creo que si callaste todo lo que sabes hasta ahora, no me crearás problemas con Moisés en el futuro. ¿No es así? Estuve con él en el campamento y no le conté nada. Ahora soy la esposa del rey de Moab y le debo lealtad a mi marido. Pero si me permites, me gustaría pedirte una prueba de tu benevolencia. ¿Qué deseas? Arraya y Abner. Ahora todo está aclarado, los necesito cerca de mí. Comprendo. Cumpliré tu deseo. En cuanto a Balaam, ese miserable tendrá lo que merece. Yarín me da a la Samilla que nace al mismo tiempo. Pues entonces, simplemente déjale el camino libre al otro. Ella se tiene que decidir. ¿Está conmigo o está con otro? Siempre que se decida por ti. Voy a exigirle que se decida. Cuidado con no presionarla, Tales. Acabas de hablar con ella por primera vez. ¿No es muy pronto para hacerle exigencias? Duma, tú sabes que soy muy paciente y gentil. Hasta el momento que dejo de ser. ¿Es una amenaza? No, un aviso. ¿Tú paciente y gentil? Fuiste a hablar con la joven, ¿no? Te vi y me dio mucho gusto. Ella es muy bonita. ¿Cómo dices que se llama Tales? Ya lo olvidé. Su nombre es Yarín y está enojado porque la vio hablando con otro. Lo entiendo, hija. Eso realmente molesta. Me voy a dormir. Shalom. 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 ¿De qué te ríes? De este juego. Tú tratando de acercarte a Tales y él fingiendo que no quiere. ¿Te parece gracioso? Limna, tú pareces no desear que me entienda con mis hijos y contigo. Solo criticas. Menosprecias. Ya ni me acuerdo la última vez que me hiciste un elogio. Un cariño. Ya te estoy olvidando que soy una mujer. ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde encontrarme? ¿Sabes dónde encontrarme? La más hermosa de la fiesta. La más hermosa de la fiesta. Ay, mis nietos, continúen solos. Yo ya no estoy en edad con estas cosas. Yo te voy a llevar a beber agua. Gracias, hijo, gracias. No sé cómo aguantas, suegra. Todavía tienes mucha energía. Es la fe y el amor lo que me sostienes. Ya aún tienes tanta gracia al bailar, mamá. No imagino cuándo eras joven. Nuestra madre arrasaba con los corazones de los hombres de Egipto, Moisés. Me costó mucho trabajo apartarlos durante el tiempo que papá estuvo lejos. Me voy a la tienda a dormir. ¿Pero ya? La fiesta está muy animada. No para mí, Ana. ¿Quieres que te traiga algo de comer? No, gracias, mi amor. Estoy preocupada por Johanna. Ella ya se fue, pero quiero ir a la tienda para hablar un poco con ella. ¿Te importa? Claro que no. Con tal de que siempre vuelvas conmigo. Hermanas, voy a dar una vuelta. Ella quiere a mi cuñado, ¿no es verdad? Mucho. Pobrecita. Yo me muero de pena por ella. Damarina es joven. Va a encontrar a alguien que la haga feliz. Yo también era viuda como ella y lo encontré. Es verdad. ¿No creen que están bebiendo de más? ¿Y acaso Dios le prohibió a los sacerdotes beber, Elias? ¿Acaso necesitas que Dios te diga lo que está bien y lo que está mal todo el tiempo? ¿No sabes juzgar por ti mismo? No puedo creer que logramos construir una obra de ese tamaño. Sí. Solo por Dios lo hicimos. El tabernáculo está lindo. Misión cumplida, mi amor. Ahora nuestro hijo es la próxima misión. Quiero estar más presente a partir de hoy. Disculpa si no les pude dar tanta atención a los dos. Ay, imagíname, amor. Yo entiendo. Y estamos muy, muy, muy orgullosos de papá. ¿No es así, Eli? Sí. Ahora podemos celebrar juntos. Está llegando la Pascua nuevamente. El tabernáculo quedó listo exactamente a un año de que salimos de Egipto. Ay, la primera página como pueblo libre. Un año desde que mi padre murió. Él no vio nada de esto. Me hubiera gustado que él nos hubiera acompañado. Estoy seguro de que me hubiera ayudado en la construcción del tabernáculo. Entiendo la nostalgia que sientes, Besalel. Pero llegó la hora de dejar el pasado atrás. Uri tomó su decisión. Y tu madre está tan feliz con Gaiji. Y nosotros estamos construyendo nuestra familia. Sí, tienes razón. Tienes razón. Dios ha bendecido cada uno de nuestros pasos. Te amo, Débora. Besalel, yo también te amo. Damarina. Nadab, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías estar... Necesito hablar contigo. Por favor. Felicidades por tu consagración. Estoy segura de que eras un excelente trabajo. Sí, pues... Yo no estoy seguro. No bromes con eso, es muy serio. Damarina. Yo sé que no debería acercarme a ti, pero... ¿Sabes qué? Nada bebiste. Los sentimientos pueden estar un poco confusos. No, no tiene nada que ver con eso. Ya pasé siete días confinado. Sin tomar una gota de vino. Y no pude dejar de pensar en ti. Nosotros... ¡Basta! ¡Basta, Nadab! Vas a arruinar tu vida y la mía. No podemos estar juntos, lo sabes muy bien. O hasta puedes morir. Y yo no quiero eso. Debemos olvidar que nos besamos y lo que sentimos uno por el otro. No seremos felices nunca. Yo aún me puedo casar con otro hombre. Y tú también te puedes casar con una virgen. ¿Entonces eso quieres? ¿Y ya sabes con quién? No. No, Nadab, yo te amo. Yo te amo. Ese es el problema. Para que eso suceda necesito olvidarte. Y no me estás ayudando. Estamos prohibidos el uno para el otro. Es una pena. Pero tampoco quiere decir que debamos estar solos, sufriendo. Es difícil, lo sé. Pero con el tiempo podremos ser amigos. No hagas las cosas más difíciles de lo que ellas son, Nadab. Por favor. Si así lo prefieres. Así tiene que ser. Estoy preocupada por ti. La fiesta está tan bonita. Yo no puedo seguir viendo a Aarón. Sin que duela aquí adentro. Creí que haber presenciado la gloria del Señor te daría algún consuelo. No soy insensible ante las maravillas que el Señor nos muestra, Ana. Solo que aún no siento que el Señor se preocupe por mí, ¿entiendes? Pero qué tontería, Joana. Si estás esperando sentir algo, no lo sentirás nunca. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos. ¿No percibes cómo te ha cuidado? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué resistir tanto? No sé. Como te dije, quedé muy impresionada con la consagración. Porque ellos fueron elegidos para estar así, tan cerca de Dios. Pero también me sentí aún más sola. ¿Por qué? Aarón es un gran hombre. El sumo sacerdote. Y yo no soy digna de él. Y creo que nunca lo seré. Realmente no logras olvidarlo, ¿no? Lo intento. Pero cada día que pasa, yo... Lo amo más y más. Hoy cuando lo ve... Entonces no son solo ideas mías. Realmente estás en... Hola, Eldad. ¿Quieres algo? Bueno, vine a buscar vino, pero... ¿Qué encontré aquí? A ti, sola y triste. Disculpa, pero es imposible no verlo. ¿Qué te pasa? Nada grave. Solo pensaba en la vida. Oh, la fiesta está muy animada. Dale un poco de alegría a esa vida, Safira. Mal no te puede hacer. Es lo que diría si tuviera una hija y estuviera así, tan triste. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tú me mentiste! Hiciste que pensara que era un tonto. Que estaba viendo algo que no existía. ¿Cómo pudiste tratarme como a un idiota? No te traté como un idiota. Yo nunca te di esperanzas. Todo lo contrario. ¡Pero mentiste! ¡Mentiste! ¿Sabes qué? Sí, yo mentí. Tienes razón. Actué mal contigo. Lo hice porque quería protegerte, Abiu. Pero ahora veo que debí haber sido sincera contigo desde el principio. Porque no hay nada de malo en lo que siento. Y no acepté el amor que siento por tu padre. Porque sentí pena por ti, Abiu. Yo amo a tu padre. Estoy completamente enamorada de él. Esa es la verdad. Ahora, ¿estás satisfecho? Ay, no debiste haberle hablado así. Ay, lo sé. Perdí la cabeza. Eleazar. ¿Por qué dejaste la fiesta sin avisar? Estaba buscando a Nadab y a Abiu. Desaparecieron. ¿Ya notaste que vives detrás de tus hermanos? Deja de preocuparte todo el tiempo. ¡Claro que me preocupo, Inés! ¡Claro que me preocupo! Incluso después de todos estos días oyendo sobre nuestros deberes, nuestras obligaciones, ellos no aprenden. Parece que no les importa. Beben más de la cuenta. Coquetean con quien no pueden. Son dos adultos y tienen que comportarse como tales por libre y espontánea voluntad. No porque tú y tu padre los estén vigilando y exigiéndoles. Nadab y Abiu se comportan como dos niños. Pero claro, también así es como son tratados. Creo que tienes razón. No es responsabilidad tuya, mi amor. Y también ellos deben estar divirtiéndose, alegres. Pronto se van a acostumbrar al sacerdocio. Espero que sí. Entonces, Ben, vamos a volver a la fiesta. Pronto todo se arreglará. ¿Qué fue lo que hice, Ana? Debo ir a buscar a Abiu. Mejor espera, ahora debe estar alterado. Ni siquiera, ni siquiera que Raúl... Y si hace alguna tontería, no debía hablarle de ese modo. Y si busca a su padre y le cuenta todo. No lo sé, pero tú tienes que mantener la calma. Ay, si al menos fuera capaz de olvidar a Aarón. ¿Por qué me enamoré de la persona equivocada? ¿Quién dice que es el equivocado? Yo entiendo los sentimientos de Abiu. Pero si es la voluntad de Dios que Aarón y tú estén juntos, él tendrá que entenderlo. Yo no quiero crear discordia entre él y su padre. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado, Ana? ¿Por qué? Ya no te vi en la fiesta. Jerusa dijo que fuiste a dar una vuelta. ¿Estás llorando? No. No. Todo está bien. ¿Qué pasó? Dime. Nadaba estuvo aquí. Pero él fue consagrado por Dios, no puede. Sí, lo sé. Creí que no intentaría acercarse de nuevo, que ya se había resignado, pero... por lo visto no, ya que... Tienes que ser firme, Damarina. No puedes darle esperanzas. Fue lo que hice. Le puse un alto. Le dije que pretendo casarme con otra persona y que él debía hacer lo mismo. ¿Y Nadab cómo lo tomó? Está destrozado. Y la mirada que me lanzó de decepción. Hiciste lo correcto. Tenías que ser fuerte por los dos. Pero no era lo que quería hacer, hermana. Yo tenía ganas de abrazarlo, de besarlo, decirle cuánto lo amo. Ay, hermana. Me asustaste. Pero qué gusto. Desde que volviste, no me has dado la atención que merezco. ¿Cuál es la explicación? ¿Me estás evitando? ¿Cómo puedes pensar una cosa así? La explicación es simple. Exceso de problemas y los ojos vigilantes de mi hermana. Lo sé. ¿Le tienes miedo a tu hermana? ¿Yo? ¿Miedo? No. Pero debería. ¿Le tienes miedo a tu hermana? 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 Seremos padres, Siloé. No puedo creerlo. Esperamos tanto tiempo por esto. Confieso que ya había perdido las esperanzas. Yo también. Tantos años esperando a un hijo. Ya ni hablábamos más sobre el asunto. No quería hacerte daño, ni exigirte nada. Y yo estaba cansada de ilusionarme y de ilusionarte a ti. Pero si estás segura, Siloé. En absoluto. Olvidas que estaba cansada de ilusionarme con eso. Finalmente tendremos a nuestro bebé. Y él va a ser lindo y saludable. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Pareces preocupado. Te estaba buscando. ¿Por qué huyes de mí? No estoy huyendo de ti. ¿De dónde sacaste eso? No te encuentro en ningún lado. ¿Estoy aquí o no? ¿Por cuánto tiempo? Eso solo depende de ti. ¿Ves lo que te dije? Me dejaste nuevamente. Tal vez no me estás buscando bien. ¿Qué debo hacer? Ni siquiera sé tu nombre. Es lo que menos importa. Al menos sabes por qué quieres estar conmigo. Quiero protegerte. Amarte, abrazarte. Besarte. ¿Por qué no haces todo eso? Antes te tengo que encontrar. ¿No quieres aprovechar mientras estoy aquí? Tengo miedo de que sea solo un sueño. Y que cuando despierte no estés a mi lado. ¿Qué tiene de malo soñar? ¿No es el primer paso para que nuestros deseos se realicen? No es el primer paso para que se realicen y se realicen. Entonces no es el primer paso para cuando lo ven. Lo que no es el primer paso para no suceder. Lo que nos has dado, ¿está lo que nos ha explotado? Gracias por ver el video.